Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy me complace anunciaros la gran noticia de que el pack de Marshmallow volverá a estar disponible en la tienda de objetos de Fortnite Battle Royale. Sé que muchos de vosotros me lleváis preguntando bastante tiempo si algún día volverá a salir este pack y al fin tenemos respuesta a todas vuestras dudas. Tras la actualización de la temporada número 3, varios dataminers han encontrado una actualización en el pack de Marshmallow en el cual ahora mismo este pack está disponible y actualizado para salir en la tienda de Fortnite. No sabemos la fecha exacta porque eso es imposible ahora mismo de saber con certeza el día que tendremos disponible el pack. Lo que sí sabemos es que Fortnite ha actualizado este pack de forma que lo tendremos próximamente disponible a lo largo de esta temporada. Igual que el pack de Loser Fruit que también está preparado para salir y un nuevo pack de skins nuevas que ya comentaré en otro vídeo. También lo han actualizado y ahora mismo son varios paquetes los que están disponibles para ir saliendo los próximos días. Sé que muchos también habéis preguntado si tendremos próximamente algún evento relacionado con Marshmallow. Ahora mismo está sin confirmar, no podemos saber con certeza si en un futuro Fortnite plantea hacer algo relacionado con este gran artista. Sabemos que en anteriores actualizaciones han estado modificando archivos de Marshmallow, pero no quiere indicar que vaya a haber ningún concierto o evento. Por ahora, en cuanto tengamos más información sobre un posible evento o concierto, os informaré. Mientras, no hay nada relacionado. Lo único, tras esta actualización de la temporada número 3, se ha comprobado que han actualizado el pack para sacarlo a la tienda. Un pack que lleva muchas temporadas sin aparecer. Una skin que a todos les gusta. Que sepáis que el pack va a venir completo. Pico, gesto, ala delta y skin de Marshmallow. También, como podéis comprobar en la miniatura, ha aparecido un estilo de pico distinto. Como podéis ver, el que tengo aquí, que es el pico de Marshmallow, Marstructor, reparte alegría por donde pasas y picas, es el estilo en blanco. Podéis ver en pantalla que ahora mismo solo me da la opción de guardar y salir. La opción de editar estilo no existe, porque el único estilo actual del pico es el que está ahora mismo en pantalla. Pues dentro de la actualización de este paquete, que ya está disponible para sacarlo a la tienda, se ha podido comprobar y sacar la imagen que veis en la miniatura del pico en negro. Aparece la imagen de dos picos cruzados de Marshmallow, en color negro. Lo que no sabemos con certeza es si será un estilo adicional o será un pico a mayores. La imagen sale la de dos picos. Falta por confirmar eso, si será un estilo adicional al pico de Marshmallow, o es un nuevo pico que se podrá llevar a dos manos. Así que bueno gente, en cuanto sepamos la fecha de salida, os mantendré informados. Ahora mismo no se puede saber con certeza, igual que el pack de Loserfruits. Muchos os preguntáis cuándo saldrá, porque ya tendría que estar disponible antes de que acabara la temporada número dos. Cosa que no ha pasado. Epic mencionó que retrasaba la salida del pack de Loserfruits por lo de Estados Unidos. En principio, aún no sabemos cuándo estará disponible, aunque ya hay alguna filtración de que estará antes de que acabe este mes de junio. Quedaros con el detalle, pero aún así la fecha está sin confirmar. Es un rumor el que se anda diciendo que vendrá creo que es el 21 o el 26 o el 27 de junio. Pero en cuanto lo confirmemos, os lo comunicaré. Recordaros que tenemos un sorteo activo de esa skin en cuanto salga a la tienda. Y nada más. Si tenéis alguna duda, pregunta o comentario, no dudéis en hacerlo en los comentarios. Y recordaros. Está dentro de los archivos del juego. Varios dataminers, que no quiero dar el nombre, lo han confirmado. Se ha podido encontrar esa carpeta actualizada en el cual el pack de Marshmallow lo han puesto en una carpeta disponible para sacar en la tienda. Así que bueno, el que pregunte que quien lo informa o quien lo dice es Epic en los archivos del juego. Está claramente y lo indica claramente. Así que ahí os lo dejo. Gracias a todos y nos vemos en próximos vídeos, filtraciones y directos del mejor Battle Royale de todos. Fortnite.